Está solo Canal 6, ¿no? Buen día, casi buenas tardes. Agradecerle a Canal 6 que corrió un poquito el horario del noticiero. Bueno, en primer lugar, esta finalización del primer torneo de localidades que nosotros estamos muy conformes, porque más allá de la cuestión competitiva hemos logrado el cometido y la finalización que le quisimos dar a este torneo que es fomentar el desarrollo deportivo, cultural, educacional en las localidades y lograr hacer cierta integración de las localidades y me parece que dio sus frutos. Así que estamos contentos, pero no satisfechos. Este año vamos a volver a hacer un torneo de localidades, vamos a volver a hacer un torneo femenino y se vienen algunos torneos más para Salto y para las localidades. Así que decirles gracias, invitarlos a participar de nuevo, espero que se hayan llevado una buena experiencia, las cosas que haya que corregir las corregiremos durante el transcurso de este año y felicitarlos. Gracias. Este torneo, así como bien decía Cami, es un torneo preparación en el que nosotros desarrollamos esta parte final del año pasado. Realmente es un torneo donde involucra más allá de la parte deportiva, la parte social, y el objetivo o el pretexto era el fútbol, pero íbamos un poquito más allá. Este año se viene una apertura en la primera mitad del año y un clausura en la segunda mitad del año, con una definición a fin de año entre el ganador de la apertura y un ganador del clausura. Este va a ser realmente el torneo que nosotros hubiéramos querido hacer, pero que bueno, introducimos este torneo el año pasado, a fin de año, a modo de preparación y a modo de poder crecer y corregir algunos errores que tuvimos y que seguramente vamos a tener que sentarnos a corregir para que no cometerlos. Algunas cosas a arreglar en el reglamento, algunas cuestiones que tienen que ver con realmente el modelo del torneo. Pero agradecerles, agradecerles en serio, realmente a todos los delegados, primero delegados municipales, a todos los delegados deportivos, a todas las delegaciones, a la gente que estuvo en el fútbol, realmente ha sido un placer visitar todas las delegaciones y compartir con ustedes este torneo, porque realmente la pasamos bien, realmente más allá de la carga horaria, el desgaste que tiene todos los fines de semana y hacerlo de esta forma bastante apretado, cosa que no se va a dar este año, pero que el año pasado lo necesitábamos hacer porque lo queríamos terminar antes del fin de año y lo tuvimos que hacer así. Es decir, más allá del desgaste y del cansancio propio que tiene esto de todos los domingos por ahí, tener que juntarnos y movilizar. Esto sabemos que se va a corregir, que va a ser cada 15 días, que vamos a tener más tiempo. Y que bueno, agradecerles porque realmente todos aquellos que han sido locales, que a todos les ha tocado la localidad, han puesto lo mejor, han trabajado muchísimo. Realmente estoy orgulloso de la gente que tenemos trabajando en el equipo municipal, tanto de los delegados como de los que estuvieron comprometidos con la actividad, realmente es algo que es muy bueno para los pueblos y nosotros dependíamos muchísimo de lo que ustedes hicieran y de lo que ustedes generaran, el compromiso que ustedes pudieran generar en la gente de los pueblos. Y realmente eso se ha cumplido y con creces. Así que agradecerles profundamente eso, invitarlos a seguir trabajando. Así como dijo Camilo, que algo adelantó, se vienen otros torneos, también los queremos compartir con ustedes y bueno, ya nos vamos a sentar a charlar, pero tenemos que hacer esto inclusivo, tenemos que hacer esto para que puedan tener todos. Yo sé que ha quedado gente afuera, yo sé que hay gente que me está llamando día a día y que quiere participar del torneo. Esta modalidad, este formato de torneo, es para las localidades, era para darle importancia, crecimiento, desarrollo a los pueblos, a las delegaciones. Por eso cabe aclarar y vuelvo a insistir sobre lo mismo, no podemos incrementar equipos acá, pero sí podemos ampliar los torneos y poder guiarlos a otra franja etaria o a otra parte de la comunidad que también están carentes de este tipo de cosas. Así que como municipio, como Estado, vamos a tratar de llegar a todos. Yo les pedía paciencia el año pasado porque realmente no nos daban los tiempos, pero este año sí, tenemos el compromiso y lo vamos a hacer. Y ustedes van a ser parte también de eso porque las delegaciones, aparte de tener los torneos de las delegaciones, van a tener torneos que van a ustedes a poder albergar y poder coordinar. Y de esa manera poder generar también los recursos para poder participar en estos torneos. Este torneo, como bien decía Camilo recién, es un torneo que si bien es preparación, tiene un campeón. El campeón es Arroyo Dulce. El campeón es Arroyo Dulce, el torneo preparación este que hablamos, que tuvo 15 puntos más 10, más 10 goles a favor. El segundo fue la Invencible, con 10 puntos más 4 goles. El tercero fue Inés Indar, con 8 puntos más 3. El tercero está compartido con Verdier, pero por diferencia de goles, el tercero es Indar y el cuarto es Verdier, porque tiene menos 1. Gan tiene 6 puntos, menos 1. Y Tacuari tiene 3 puntos, menos 3. Pero lo importante de todo esto, más allá de que el resultado que hayan obtenido acá, realmente, que es lo que es Tacu y lo que es Subrayo, es la buena predisposición, el comportamiento, la disciplina, que han tenido con sus compañeros y con sus rivales. Realmente se ha desarrollado en un ambiente familiar, en un ambiente realmente que nosotros pretendíamos. ¡Gracias!